En Corteo AgriScience trabajamos para enriquecer la vida de quienes producen y de quienes consumen, asegurando el progreso para las generaciones futuras. Garantizar la integridad de sus productos y el manejo apropiado de los mismos es un compromiso que la compañía extiende en cada instancia y con cada actor involucrado. Para lograrlo exitosamente, acompañamos al productor con un sistema de acciones educativas y protocolos que forman parte del programa Stewardship de Corteo AgriScience, trabajando de manera consciente y estrictamente cuidadosa en nuestra labor. El Stewardship de Corteo AgriScience está compuesto por procesos destinados a maximizar los beneficios de nuestros productos y nuestras tecnologías y a identificar, gestionar y minimizar los posibles efectos adversos, fomentando el control de calidad, el uso adecuado y responsable a través de las buenas prácticas agrícolas. El Stewardship, referido a los productos fitosanitarios, es fundamental porque sus procesos abarcan todo el ciclo de vida del producto, desde la investigación y desarrollo hasta la disposición final de envases, asegurando que los productos de Corteo AgriScience sean fabricados, transportados, almacenados, aplicados y entregados de forma segura, sosteniendo nuestro compromiso de maximizar los beneficios a los productores, velando por la seguridad de las personas y del medio ambiente. Durante las distintas etapas del ciclo de vida de un producto, se realizan acciones de Stewardship que consisten en investigación y desarrollo. Se analizan los potenciales riesgos intrínsecos de cada nuevo ingrediente activo y las formulaciones. Se profundiza en acciones de mitigación de los mismos y se definen medidas de manejo seguro. Todo esto encuadrado dentro de Corteo AgriScience Program, desarrollando productos que brinden alto beneficio a los productores y cumplan con los más altos estándares regulatorios alrededor del mundo. Manufactura. Se siguen los más altos estándares regulatorios de calidad y de seguridad para garantizar que el producto cumpla con las propiedades físico-químicas, detoxicología y ecotoxicología con que han sido registrados y aprobados. Además, se diseñan los envases adecuados para su contención y se definen medidas de manejo seguro para los empleados, los usuarios de los productos y el medio ambiente. Almacenamiento, transporte y distribución. Se definen los medios de transporte adecuados, la logística de distribución y las características que deben tener los depósitos para asegurar la correcta conservación de nuestros productos. Para eso, Corteo AgriScience Program promueve el programa Depósito OK, un programa de certificación de seguridad para depósitos de productos fitosanitarios. Manejo integrado de plagas. Se promueve la rotación de modos de acción y la capacitación sobre el correcto modo de uso para cada producto. Iniciativas de uso seguro y responsable. Fomentamos la utilización de elementos de protección personal, como guantes, máscara respiratoria, antiparras, mameluco, delantal, capucha y botas. Y ofrecemos capacitaciones en la correcta manipulación y aplicación de los fitosanitarios, transmitiendo la importancia de la implementación de buenas prácticas agrícolas. Somos parte de la asociación Campo Limpio, cuya responsabilidad es la correcta gestión de envases vacíos de fitosanitarios, fomentando al usuario final a realizar correctamente el triple lavado, perforado y el traslado de los envases al centro de almacenamiento transitorio más cercano para luego realizar la recuperación o disposición final adecuada. Este conjunto de acciones de uso y gestión responsable es el Stewardship de Corteva, que garantiza tanto el acceso a un producto de calidad como la información adecuada para manejar el mismo con responsabilidad, logrando así la efectividad esperada y respetando las normas ambientales establecidas. Con más conocimiento y compromiso de todos los actores involucrados, llegaremos a prácticas más seguras y efectivas. Y todo empieza con el Stewardship de Corteva, que está 100% alineada a las metas de sostenibilidad de la compañía para el 2030. Sumate y sé parte vos también de nuestro compromiso por una agricultura responsable.